Epistolar Antología de lo íntimo Ingeborg Bachmann y Paul Celan fueron dos de los poetas en lengua alemana más notables del siglo XX. Tuvieron una relación amorosa, intelectual y, por supuesto, epistolar. Se mandaron cartas durante más de 15 años y buena parte de esos textos están en un libro precioso llamado Tiempo del Corazón. En esas casi 200 cartas aparecen sus preocupaciones históricas sobre la Europa de la Segunda Guerra, aparece el desasosiego y los temores después de los campos de concentración. Para este episodio elegimos una carta con espíritu de encuentro. Ella le dice que quiere verlo en París, que quiere caminar al borde del Sena tomados de la mano. Para mí eres desierto y mar. Todo lo que es misterio le confiesa la poeta. Lee la actriz María Fiorentino Viena, 24 de junio de 1949 Querido, porque ni lo pensé hoy, el día anterior, el año pasado también fue así, llegó tu postal en vuelo directo a mi corazón. Sí, es así, te quiero. En aquel entonces jamás lo dije. He vuelto a sentir la amapola profunda, muy profundamente. Tu magia ha sido tan maravillosa, jamás podré olvidarlo. A veces lo único que quisiera es irme y llegar a París. Sentir que tocas mis manos, que me tocas entera con flores. Y después, otra vez, no saber de dónde vienes y a dónde vas. Para mí eres de la India o de un país aún más lejano, oscuro, marrón. Para mí eres desierto y mar y todo lo que es misterio. Sigo sin saber nada de ti y por eso muchas veces tengo miedo por ti. No puedo imaginarme que tú debas hacer lo que los otros hacemos aquí. Yo debería tener un castillo para nosotros. Y traerte conmigo para que puedas ser allí, mi señor, encantado. Tendremos muchas alfombras allí y música. Inventaremos el amor. He estado pensando mucho. Corona es tu poema más bello. Es la anticipación perfecta de un instante donde todo se vuelve mármol y es para siempre. Pero para mí aquí no será tiempo. Tengo hambre de algo que no me darán. Todo es chato y flojo. Está cansado y gastado antes del uso. Para mediados de agosto quiero estar en París. Un par de días solamente. No me preguntes por qué. ¿Para qué? Pero quiero que estés para mí. Una noche o dos, tres. Llévame al Sena. Vamos a mirar. Y mirar bien adentro. Hasta que nos hayamos vuelto a pececitos y nos reconozcamos. Ingebor. Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Música original José Ferrufino. Intérpretes Noelia Antelo y José Ferrufino. Diseño, Nicolás Borojovich. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast. O en nuestra web Epistolarpodcast.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!